En otros temas, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya falló en contra del Ecuador y deberá ahora pagar a Chevron una indemnización que sería fijada en los próximos 90 días. El Estado ecuatoriano tomará acciones en contra de los exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. El Tribunal Albitral de La Haya falló a favor de la petrolera Chevron y declaró a Ecuador como responsable por haber denegado justicia a la petrolera. Además por las violaciones del Tratado Bilateral de Inversiones y otras responsabilidades. Ecuador sea responsable según el derecho internacional. En derecho internacional, la responsabilidad de un Estado por daños que ha causado a otros Estados o a terceros nacionales de esos Estados se concreta en la necesidad de reparar ese daño. En este caso, a través de una indemnización monetaria que, como he dicho, deberá ser liquidada, discutida en una fase posterior. Ante esta situación, el Estado ecuatoriano, para resolver este litigio, tiene aún dos instancias. La primera será la revisión del caso, que podría durar entre dos y tres años. Una vez resuelto esto, se podrá pedir la apelación. Así también el Estado ecuatoriano ha solicitado a la Procuraduría. Se inicia el proceso de repetición en contra de exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa por esta situación. Inicie de manera inmediata las auditorías correspondientes para establecer las responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar contra los responsables de estos gravísimos daños causados al Estado ecuatoriano. Y de esa manera ejercer el derecho a repetición contra los exfuncionarios del anterior gobierno, toda vez que las consecuencias de estas acciones u omisiones no deben ser soportadas por el pueblo ecuatoriano. Por haber gastado 10 millones de dólares de fondos públicos, para apoyar una campaña privada de indígenas contra la petrolera Chevron, que fue condenada por daño ambiental. Daniel Borja, Noticiero 1.